La Dirección General de Seguridad y Emergencias, en base a las predicciones de la EMET, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste de la isla de Lanzarote. Se advierte del mal estado de la mar que podría alcanzar olas de 5 metros de altura, vientos del noroeste de fuerza 5 y mar de fondo de entre 3 y 5 metros. El viento continuará subiendo su intensidad durante la jornada de hoy viernes y mañana sábado, cuando se registrarán rachas muy fuertes. A partir del domingo bajará y llegarán días casi sin viento hasta la jornada del jueves. ¡Gracias!